Hola Colo Colino. Noticia urgente acaba de salir, inesperada salida de otro jugador causa conmoción. Mira esto, la prensa argentina reveló esta tarde que un jugador de Colo Colo tiene las maletas listas para unirse al club argentino, Vélez. Lamentablemente, esto es muy triste, acaban de confirmarlo esta tarde. Noticia que agita los bastidores en el monumental, te traigo esto en primicia. Voy a aclararte todos los detalles, primero, si eres un verdadero cacique, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia de Colo Colo, ahora sin más preámbulos vamos a lo que importa. En Argentina, surgen fuertes indicios de que Vélez está en negociaciones avanzadas para llevarse a nuestro querido portero Brian Cortés. Después de una primera oferta que no convenció, Vélez está dispuesto a abrir los cofres para asegurar los servicios del indio, siguiendo la solicitud expresa del técnico Gustavo Quinteros. La pregunta que no quiere callar, ¿estamos perdiendo una pieza fundamental de nuestro equipo? Con la confirmación de Jorge Almirón como nuevo entrenador de Colo Colo, la directiva está inmersa en la construcción del equipo para la temporada 2024, que está a punto de comenzar. Además de buscar refuerzos, la gerencia deportiva, liderada por Daniel Morón, también está considerando las salidas de algunos jugadores, y Brian Cortés está en el radar. El destino de nuestro portero parece estar al otro lado de la cordillera, en Vélez Sarsfield. Gustavo Quinteros, en su presentación, dejó claro que quiere un arquero de calidad, y Cortés en su primera elección. La relación de tres años en el Estadio Monumental fortalece el interés. La oferta inicial de Vélez, de 600 mil dólares, fue rechazada por la directiva Alba, que espera que cualquier club interesado active la cláusula de liberación, fijada en un millón 250 mil dólares. Parece que la novela está lejos de terminar, ya que, según información proveniente de Argentina, el club está dispuesto a aumentar la oferta para acercarse al valor de la cláusula. Los próximos días serán cruciales para definir el futuro de Brian Cortés, que está dividido entre quedarse en Colo Colo o cumplir su sueño de jugar en el extranjero. Con contrato hasta diciembre de 2024, cualquier equipo que quiera contar con él tendrá que negociar con la directiva o desembolsar el valor de la cláusula. En la última temporada, Cortés brilló con la camiseta Alba, disputando 28 partidos, totalizando 2.356 minutos en el campo, encajando 24 goles y manteniendo su portería invicta en 14 ocasiones. Ahora, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de nuestro arquero. ¿Y tú, hincha, qué piensas al respecto? Deja tu opinión en los comentarios y vamos juntos a animar por lo mejor para nuestro Colo Colo.